Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora les voy a presentar a continuación más imágenes de otra figura de Transformers, Air Rise War for Cybertron y bueno, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver la parte frontal, la parte frontal es de la caja de los empaques de Sunstreaker y Runamook que son de Air Rise War for Cybertron. Ahora pasamos a la siguiente imagen. Acá podemos ver la parte posterior de la caja de estos dos personajes y acá podemos ver la parte posterior de la caja de Runabout, también de Air Rise War for Cybertron y acá la parte frontal de este mencionado personaje, de la caja de este mismo personaje y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.